Muy buenas tardes. Mi nombre es Ronald Villena, soy defensor del pueblo. La verdad estoy muy, pero muy indignado. Ayer en los transcurso de la tarde estuve en la vigilia de los hermanos discapacitados y exijo al gobierno que tiene que tomar cartas en este asunto porque no podemos tomar a los discapacitados como un estorbo ni como un problema. Es una obligación del gobierno atender las necesidades que emergen de estas personas. Estas personas dieron su voto por el gobierno, estas personas confiaron en el gobierno y me parece una burla que no se les haya tomado la atención después de haber movilizado por 35 días en la carretera de Cochabamba hacia La Paz. Estos hermanos fueron agredidos y fueron insultados. Esto es una total burla. Muy buenas tardes. Yo soy un investigador que le encargaron el caso de las aguas del Silana que están precisamente actualmente en las manos chilenas. Estas aguas emergen en la ciudad de Potosí. Un dato interesante es que cada segundo botan dos litros de agua que se puede tomar, que se puede beber. Y los chilenos la están utilizando para industrias mineras. Entonces Bolivia no se puede dejar, este punto no se puede dejar así. Estamos dejando pasarnos en alto como lo del mar, el tema marítimo. Esto no puede ser así. Tenemos que llevarlo a la haya para hacer los respectivos papeles para que estas aguas ya no sean quitadas de nosotros. Buenas noches, soy presidenta de Argentina. Esta noche quisiera informarle y aclarar sobre los asuntos de los papeles Panamá que circulan en mi nombre. Quisiera decirle que esos papeles fue mucho antes que yo asuma la presidencia y no voy a permitir que marche mi imagen. Por eso mismo pondré a otra persona a cargo de mis papeles para que no me perjudiquen en este cargo que estoy asumiendo. Y decirle a la oposición que no va a afectar nada a lo que digan porque ya he puesto a otra persona a cargo y resaltar que ningún presidente anterior ha hecho esto, lo que yo estoy haciendo. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches. Soy Susana Solano. Quiero informarles que hoy se arrancó la campaña de vacunación contra la influenza, el AH1N1 y AH2N2. Quisiera comunicarles que para mujeres embarazadas no hay ningún problema, el niño sale completamente sano. Así que, no, este, mi consejo es que procuren no hacerse pecar, este, con el poquito. Buenas noches. Mi nombre es Isa Díaz. Soy de Villacoyo, departamento de Cochabamba. Hoy vengo a compartirles mi historia a todos ustedes. Yo fui víctima de bullying. Gracias a eso tengo una pierna fracturada. Mi propósito al contar mi historia es decirles a todos que nunca es demasiado tarde para parar a las personas que provocan tanto abuso físico como emocional y que sean fuertes y que no les pase lo que me pasó a mí que tuvo que llegar a últimas instancias para parar este proceso. Yo, como el director del Instituto Nacional de Seguro Agrario, anuncio que se indemnizará al menos mil familias de las que fueron afectadas por los desastres naturales. En la helada se perdieron alrededor de un millón de bolivianos y 73 hectáreas. Les pido paciencia a esas familias que todavía no han sido indemnizadas. Estamos haciendo lo posible para poder ayudarles y poder seguir adelante con sus cultivos. Muy buenas noches. Mi nombre es Claudia Aguirre. Soy voluntaria de Sanidad de las Fuerzas Aéreas de Bolivia. Nosotros acabamos de llegar. Fuimos 47 rescatistas con 3 canes. Nos envió el gobierno para apoyar al gobierno ecuatoriano después del sismo de las semanas pasadas. La verdad es que venimos muy conmovidos porque realmente fue un desastre natural que fue muy lamentable en las pérdidas humanas. Pudimos rescatar de Andrés Vida una niña con su mamá y un niño que quedaron justamente se resguardaron en una especie de depósito para poder resguardar sus vidas. Gracias a los canes también que fueron especializados que ellos con su olfato fueron los que nos guiaron hacia donde estaban estas personas. Hemos regresado con una labor creemos loable porque nos sentimos satisfechos de salvar vidas. ¿Qué es el mosquito? Muy buenas noches. Soy una madre de familia y me encuentro muy preocupada ante el virus que atraviesa el mosquito ya que este mosquito tramite 3 enfermedades que son mortales. tomé la iniciativa en mi zona donde yo vivo de quemar mafios de huevo para orientar a los mosquitos y para que en el día los niños, los bebés duerman bien con el mosquitero porque es insoportable dormir con el zumbido que estos mosquitos provocan. Soy José Ceballos, soy de Ecuador, todavía recuerdo con lágrimas en mis ojos esa noche donde sentí los vientos y vi como el asfalto se elevaba. Realmente parecía el fin del mundo, era como si Dios lo hubiera mandado y lo único que se me ocurrió en ese momento con mis hijas y con mi esposa fue parárnoslo bajo una puerta y pedirle a Dios Señor ten misericordia de nosotros y de todos nuestros hermanos ecuatorianos. Yo no le deseo esta desgracia absolutamente a nadie. Que Dios los bendiga a todos los señores.